Hola, ¿cómo están? Bienvenidos amigos de Eutópica, el calendario marcado hoy 31 de diciembre del año 2018. Quería grabar este video para finalizar el año. Bienvenidos. ¿Se acabó el año? Sí, señores, se acabó el año nada más. En unas cuantas horas ya estaremos en el año 2019 y pues no está de más hacer un recorrido por lo que fue el año 2018 y pensar en qué podemos hacer en el año 2019. En el canal publiqué un video hace algunos días con un resumen de lo que fue el año 2018 en lo que tiene que ver con mi profesión, con la universidad y con el colegio. Se lo voy a dejar por aquí arriba para que ustedes lo puedan ver. Ahí resumí todo con la palabra gracias. Y esa palabra se repite el día de hoy en este video de cierre del año. Muchas gracias a todos ustedes por ver este canal, por acompañarme en lo que hago como profesor. Infinitas gracias a Dios por darnos la oportunidad de hacer lo que hacemos. Se acaba un año, se acaba un año y es muy probable que hagamos todo el ejercicio de pensar cómo nos fue este año. Si lo que hicimos o lo que dejamos de hacer, pues era lo que teníamos que hacer. Hacemos unas evaluaciones, pensamos cómo nos fue este año. Si su caso es que este año le fue muy bien, como fue el mío, gracias a Dios. Pues hombre, no dejemos de dar gracias a Dios y a las personas que nos rodean por lo que nos ha permitido lograr. Si este año 2018 no fue el mejor año, pues hombre, hay que aprender de lo que nos tocó y tratar de tomar mejores decisiones para el siguiente año. Quiero aprovechar este video para contarles que en el canal se vienen nuevas cosas. Básicamente hay dos proyectos importantes en los que estoy ya trabajando. El primero de ellos es una sección que será sobre filología clásica. Yo soy filólogo clásico y contaré un poco esa historia de la filología clásica. Y haremos unos videos, una sección de videos mejor, o una serie de videos sobre la filología clásica. O aplicando mejor esto de la filología clásica. Eso por un lado. Por otro lado, unos de mis proyectos para el 2019 será acabar el doctorado. Ya terminé las materias, todos los seminarios. Y ahora es el turno para terminar la tesis. De manera que este año estaré trabajando en el documento de la tesis. Esa tesis está también muy relacionada con este canal de YouTube. Está relacionada con lo que hago aquí y con lo que hago en mis clases. En el canal seguiremos trabajando y seguiremos publicando los videos acostumbrados, el blog. Seguiremos haciendo tutoriales sobre las actividades que estamos desarrollando en los cursos. También estaríamos haciendo videos con contenido temático. Videos relacionados con las clases que dicto tanto en el colegio como en la universidad. De manera que espero que sea del agrado de todos ustedes. Bien, no es más de este video. Quería saludarles. Quería aprovechar este espacio para darles y para desearles mejor un muy buen año 2019. Un año lleno de bendiciones. Deseo que Dios los bendiga a todos ustedes. Que sigamos aprendiendo, que sigamos buscando nuevas estrategias para aprender. Una de las metas será aprender a aprender en el año 2019. Y espero poderles dar algunas ideas al respecto. De manera que muchas gracias por haber visto este video. Gracias por estar suscrito a este canal. Gracias por ver este video. Si usted que me está viendo no se ha suscrito, lo invito a que se suscriba. Aquí en el cajoncito aparecerá el suscribirse. Si este video le ha gustado, no olvide por favor dar un me gusta y estaremos atentos en el próximo año. Nos encontraremos de nuevo a mediados de enero que retomaremos el trabajo con Eutópica. Por lo pronto, muchas gracias a todos, muchas gracias por todo y nos vemos hasta el otro año. Felicidades y que estén muy bien. Chao.